Pero ayer estábamos hablando de Danieli Veras Veras, perdón ¿Danieli Veras sale ahí también? No, no No Ella explicaba que su jipeta Que supuestamente había sido regalada por un funcionario No, ella la sacó Fía ¿Cómo? Que la está pagando mensualmente porque le gustaba Y el garante es su papá Vamos a recordar un poquito porque Este trajo coletillas ¿Qué? Pues tíralo Yo no entiendo que una jipeta puede ser un tema de conversación Pero vamos a ver Tíralo Porque ella está como mal Y a través de las redes sociales Se ha comentado mucho de una famosa jipeta que tú tienes ¿Cómo? ¡Dos mil diecinueve! Porque como que hay gente que dice Pero es que no me da Que Danieli nada más tiene dos años en los medios Esa jipeta vale como dos millones de pesos Y no me cuadran esos números ¿Cómo? O sea, ¿cómo una niña tiene esa jipeta? He venido con dos de los hombres más importantes de mi vida Como te mencionaba Y es mi padre y mi hermano Y me gustaría que lo enfoquen Mi padre tiene en su mano un documento muy importante Es lamentable que uno tenga que llegar A extremos como este Así como todo buen dominicano Haciendo lío es que se crece Quizás muchos pueden tener el dinero al cash y comprársela Quizás otros pueden que se las regalen Mi familia es humilde Yo tomé un préstamo en un banco X En donde mi padre Hay que creerle cuando dice primero que su familia es humilde Hay que creerle que sacó la jipeta financiada Ajá Y hay una razón y hay una prueba Que demuestra que ella está diciendo la verdad Me imagino que son los papeles de la jipeta Ella lo llevó a divertido con mochi Los papeles de hasta el préstamo No son los papeles de la jipeta Son los aretes de la nena Los aretes que le faltan Y que quiere que una mujer que tiene un templo multimillonario Ajá Va a salir tantas veces con los mismos aretes Que no se los apea ni para el baño Mi vida significa Espérate un momentico Significa que para ti es más importante Los aretes mi amor de la nena Que no se los apea Que la jipeta Se lo voy a demostrar porque esto es como un caso judicial Ay no Dios mío Ay no Espérselo Pon la foto anterior Son recetados La foto anterior Ok Una y dos veces Ajá Pon la siguiente ¿Está bien? Dos veces Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Quieren más? Si Pon la siguiente foto Mi vida Nueve, diez, once, doce, trece, catorce ¿Cuál de la entrevista? Quince Bueno me dice Que esos aretes son recetados Mi vida pero quizás es que Ahora le digo una cosa Ajá Hablando de los aretes Puedes decir que les gusten mucho Sean muy bonitos Les conviven con la ropa O sea de oro Lo que sea Ahora Si él dice que es humilde Que hace que perdones una jipeta Tan costosa como esas Entonces Quisiera saber como vive ella y sus padres Es fiada Mi vida Entonces Entonces ahí mi amor Yo me doy cuenta Que es verdad que mi amiga es humilde Es verdad que no Porque tiene una jipeta La está pagando mensual No tiene dinero Para comprarse aretes Todos los días Por lo menos pitoniza Tú eres humilde Porque tú vienes siempre con la misma ropa Si mi vida pero que lo mío es un personaje Lo mío es un personaje A mí me luce durar 60 años con esta ropa Pero a ti Con una chilingrina A zarosa con unos aretes Mira Bueno Hola David La jipeta Tengo información De que ella está pagando una financiera Alrededor de casi 700 dólares mensuales A 6 años 700 dólares O sea que verdad Insisto hay que creerle Los aretes son la prueba Pongo otra vez las 3 fotos Mentira Mira pero yo quiero contarlo de nuevo Mira El dealer El dealer que venía en la boba dijo Ahí viene una chica de los aretes Mira 1 2 La otra Dale 2 3 4 5 6 7 8 La otra Quiero más Quiero más 8 9 10 11 12 13 14 Y el video 15 14 Porque la foto de abajo del ojo Es de entrevista Entonces mi amor Atención Más evitao Ella me dice que se va a cambiar el nombre Arete Veras ¿Darnelis Veras? Arete Veras ¡Ay me gusta! ¡Me gusta! ¡Una línea que ella va a coger ahora! ¡Una línea! ¡Una línea! ¡Oh qué fina! ¡Cabe!